Nos propusimos crear esta carrera que tiene como objetivo formar especialistas que sean capaces de diseñar y de implementar proyectos, iniciativas, programas en contextos diversos y desde diversos también enfoques pedagógicos. Por eso la carrera brinda una formación interdisciplinaria que brinda herramientas conceptuales y metodológicas. La carrera propone la profundización en tres áreas diferentes una de educación y trabajo, una de educación, género y sexualidades y otra de educación, lenguajes y comunicación. Cada una de ellas se propone acercar un campo de saberes que se viene construyendo en torno a cada una de las áreas pero además y específicamente aproximarse a distintas experiencias vinculadas a distintos contextos socioeducativos. La carrera está dirigida fundamentalmente a docentes, trabajadores, trabajadoras de distintos programas socioeducativos y también de actores que participan trabajando, militando en distintas organizaciones sociales interesados, interesadas en poder reflexionar acerca de la potencia de cada uno de estos espacios pero también a partir de las herramientas teóricas y metodológicas poder repensar cada uno de estos espacios en pos de una mayor igualdad. Gracias. 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 Gracias.